Todos los lunes nosotros nos tomamos un ratito para hablar de inteligencia artificial. En realidad ya lo venimos contando desde hace rato y ahora está en auge. Y como siempre recibimos a Gustavo Pelicore que está con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día. Gustavo, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, hoy vamos a hablar de si la inteligencia artificial abre o no puertas al mundo. ¿Dónde nos pone a los argentinos y a la Argentina en este tema? Exactamente. Hoy estamos poniendo énfasis en estos micros que hacemos para llevarlo también para el lado de la educación y también cómo podemos estudiar o de qué manera influye en esto. Hoy voy a hacer una breve introducción. La inteligencia artificial tiene cuatro exponentes o cuatro tipos que fueron los que realmente generaron todo el rubro. Todo el campo completo que hoy en día es la inteligencia artificial moderna la generaron cuatro hombres. Los cuatro están vivos, eso es interesante. La mayoría de las ramas, por ejemplo en mi caso de ingeniería, la física, yo estudié gente que era toda del 1800. Este rubro en particular tiene la particularidad de que todos estos tipos están vivos. Y en particular son cuatro. Jean Lecum, Joshua Bencio, otro señor que se llama Jürgen Smichhaber, que es uno que no es tan conocido porque hay otra cosa también. Está muy marketineado toda la parte de lo que es Estados Unidos. Todo Estados Unidos hace mucho marketing con sus científicos y tres de estos son muy conocidos, este no tanto. Y este señor trabaja en Europa, en uno de los institutos pioneros. Este tipo hizo, para que se den una idea de lo importante que es, ChatGPT, cuando nosotros hablamos de ChatGPT, que ChatGPT tiene esa especie de memoria donde nosotros escribimos algo y entiende y puede acordarse de lo que le escribimos o tener un hilo conversacional cuando les ponemos algún tipo de frase. Bueno, este tipo inventó el primer modelo de eso, para que estos sistemas puedan tener o recordar o empalmar frases. Este tipo, Jürgen Smichhaber, es un catedrático de la Facultad de Lugano en Suiza y nosotros tenemos la oportunidad de hablar con un alumno, un santafesino de acá, de la ciudad de Totoras, que está estudiando, está haciendo un máster en la universidad de este señor, donde está Smichhaber. O sea, está en el lugar que tiene que estar, en el momento que tiene que estar, ¿quién tiene que estar? Ahí está. Un privilegiado. De los cruzados, o sea, que un poco hablábamos recién de que es distinto estar en una universidad en donde vos en los pasillos te cruzas con estos tipos y le podés preguntar algo. Entonces, por eso pongo énfasis que es interesante hablar con alguien que esté en ese lugar, precisamente. Y compartimos el testimonio de él. Exactamente. Lo vemos. ¿Qué es lo que te impulsó o te motivó a irte a estudiar afuera también y contarnos un poco por qué elegiste el Suiza? Yo estudié Economía. Economía, de alguna manera, tiene cierta relación, más que nada en cuanto al análisis de datos. Por lo que conocí en una materia en particular, una materia de Machine Learning, un approach a lo que se conoce como inteligencia artificial y me gustó mucho. Inteligencia artificial es como una gran caja de herramientas para solucionar ese tipo de problemas que me interesa mucho resolver, digamos. ¿Algún proyecto en particular en el que estés trabajando que hayas notado que hoy digas, bueno, esto se puede hacer allá y no acá? Yo creo que se puede hacer en ambos países muchas cosas. Yo creo que lo que tiene Suiza es quizá más que nada mayor facilidad en cuanto a un Estado que impone menos restricciones y más sencillo al financiamiento. Otra gran diferencia es que yo creo que quizá estén más a la vanguardia en cuanto a modelos. ¿Qué consejo le darías a alguien que está estudiando acá en Argentina de por qué estudiar en el exterior o algo que a vos te haya pasado que digas, bueno, mira, me hubiese simplificado saber esto, esto y esto? Yo creo que lo más importante es matemática y en particular al que era lineal, pero entenderla desde lo más profundo, digamos, desde el concepto de conjuntos hasta, bueno, optimización y demás. ¿Hay salida a laborar para este tipo de carreras? Sí, yo creo que en particular en Suiza está bastante desarrollado. Suiza tiene a ABB, que es una de las empresas de robótica más grandes del mundo. Por lo tanto, hay muchos sectores donde uno se puede meter, hay muchas startups que están surgiendo. ¿Cuál era la pregunta que tenías que te llevaba o que te impulsó a estudiar esto? Me atrajo, digamos, lo caótico que es el mercado financiero en general. Pero luego, cuando llegué a la carrera, me empecé a distanciar un poco con el tema y me empezó a interesar otras cosas, en particular la física, hasta que, bueno, en definitiva, cuando quise desarrollar más soluciones para problemas reales, en particular la agricultura, bueno, hablé con diversos programadores y demás, y es como, bueno, todo esto tiene cierto costo y demás, que no quería pagar y dije, bueno, voy a aprenderlo yo mismo y hacerlo yo. Y ahí es donde dije, bueno, me metí en inteligencia artificial y la verdad que me encantó. Ahora, no solo ya la idea de resolver un problema particular en agricultura, sino saber un mundo nuevo en medicina. Incluso es hasta interesante desde el punto de vista de la neurociencia. Yo creo que inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa para resolver muchos problemas. Y también en datos y también en finanzas. Qué increíble, ¿no? El abanico de oportunidades que ofrece y cómo vas tirando el hilo y se van abriendo nuevas vertientes. Sí, sí, cada vez más. Aparte, la particularidad es que hay muchos profesionales de otros rubros que se están volcando para acá por una cuestión de que interviene tanto y en tejido de tantas materias en particular que digamos que es impresionante. Es lo que decimos desde el principio, digamos, o lo incluís o te quedás afuera. Y está claro que en las disciplinas donde va a ser y está provocando los cambios es indispensable no quedarse afuera. Sí, sí, totalmente. Pero aparte el cambio es ya. Por eso digo que, pongo énfasis, el que no sepa empiece a informarse o a interesarse un poco porque la verdad que aparte lo están haciendo muy fácil. O sea, nos están dando herramientas que son muy fáciles de usar. Y eso es... También me parece que lo hace bastante accesible como para todos. No solamente para un profesional en particular, sino para la gente en general. Y ahí no es generacional, ahí podemos entrar tranquilos. De a poquito, de a poquito, podemos entrar tranquilos. Siendo un poquito curiosos, una persona instruida que llega desde el palo económico, pasa por la física y termina con la agricultura. Tremenda. El abanico completo. Bueno, cuando termine los estudios, Jonathan, lo traemos acá y que nos cuente su experiencia final. Ojo, tenemos un futuro... Un futuro... Profesional, además, de la zona. Gracias, Gustavo. Hasta la semana que viene. Exacto. Y a propósito de inteligencia artificial, ya podés crear y recrear lo que quieras. ¿Y qué nos trae Neri? Sí. ¿Qué nos traes? Y nos quedamos acá un poco con la inteligencia artificial, Gustavo, porque los famosos aparecieron en un desfile de moda, como ya lo han hecho en algunos videos, por ejemplo, políticos renombrados. Pero este es un desfile de moda recreado con inteligencia artificial. No hay usuarios comunes que lo usan a través de plataformas digitales, como por ejemplo, acá lo vemos a Bruno Mars, Michael Jackson, muchos famosos que vamos viendo. B.U.C. está exactamente... Elvis. Elvis. Y Justin Bieber. Vivas y leyendas que ya fallecieron, todos juntos en un videoclip. Kurt Cobain. Claro. Y está muy bien logrado, ¿no? Es un usuario común el que lo hace, Gustavo. Sí, sí. A ver, el modelo es el mismo que presentó Elon Musk, que es un modelo libre, lo podemos bajar todos en nuestras computadoras y usarlo. Podemos hacer esto tranquilamente. Podemos fantasear nosotros también ser modelos. También. Podemos jugar. Exacto. Estar en una pasarela, ¿no? Exacto, ¿por qué no? Pero bueno... Y el Taylor Swift. Ah, majestuoso. Es tan popular en París. Claro, exactamente. Ah, el marido de Luisana. Sí. Y el Timberlake. Sí. Ah, también. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Fíjense lo impresionante del video, ¿no? El video, fíjense que tiene una continuidad, entiende el entorno, nunca cambia. Es verdad. Es verdad que vos le ves fallos, es la persona tal cual, o sea, fíjense el nivel de, el nivel, sobre todo el nivel de entrenamiento, el nivel de trabajo que tienen estos modelos para comprender a la persona y generar toda la, todo el cuadro completo. Sí, se puede jugar bastante, ¿no? Sí, totalmente. Puedes hacer lo que quieras. Y es un usuario común, digo, que con una plataforma o con una aplicación puede lograr estas cosas y tiene millones de visualizaciones, te digo, estos videos en redes. Además, sí, se ha viralizado por un poco tiempo. Se viraliza porque, claro, llama mucho la atención los primeros que empiezan a aparecer gracias a la inteligencia artificial. Sí, sí. Y bien utilizados, porque siempre tienen la contracara de los inconvenientes que está generando la inteligencia artificial en cuestiones de ciberseguridad. No, y además en el uso de la imagen, ¿no? De los propios artistas y que es lo que... Sobre todo es eso, me parece. Esa línea que todavía hay que ver cómo se cruza y quién se va a acercar. Bueno, vamos a hacer el de Buentelefe, entonces. En cualquier momento. Lo armamos. Sí, sí, ya hemos hecho varias cosas acá. Así que en cualquier momento se viene el de Buentelefe. Encárgate, encantado. Te traemos invitado. Hasta abajo. Martín.